Bueno, gracias a tener agua, esta gente puede generar muchas cosas, muchas cosas. Bueno, acá hay pimiento, acá hay tomate. Lo más importante es que se genera una cultura de poder trabajar, poder producir ingresos genuinos. Entonces, esto sin agua no se puede hacer. Allá está el pozo que ha hecho la fundación y ahora no es mucho esto. No sé si son tres bandejas de tomate, serán 400 plantas. Hay zapallo, pollito, maíz. Bueno, todo esto podría estar entrando en producción. Pero bueno, vamos bien, acá vamos bien. Puede ser que haya algo de virus, pero me gusta, me gusta. Estamos controlando la mosca. Ahí hay. Pero bueno, gracias a todos por la ayuda. Gracias. Gracias.